La Armada de Colombia con el fin de intensificar los dispositivos de seguridad sobre los ríos, muelles y riveras de la Amazonía durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales desplegará 10 caninos de especialidad anti-explosivos junto a 569 hombres los cuales brindarán seguridad y garantizarán el normal desarrollo de este importante evento democrático que vivirá el país este próximo domingo. Los caninos estarán desplegados juntos a sus entrenadores sobre los principales muelles y lugares de votación que se encuentran en el área de responsabilidad de la Armada de Colombia en el sur del país con ese fin protegeremos la población civil y evitaremos atentados que involucren material explosivo en el marco del plan de democracia la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Sur brindará seguridad en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Emete y Putumayo donde custodiarán 185 mesas distribuidas en 25 puestos instalados en 18 lugares de votación que se ubican en 11 municipios y un área no municipalizada con el fin de que los colombianos se movilicen masivamente por los principales afluentes de la región para ejercer ese derecho al voto durante la segunda jornada electoral que definirá el futuro presidente.